Desde Disneylandia, Walt Disney presenta Desde Disneylandia, Walt Disney presenta La gente que nos escucha y que nos está viendo en este momento ¿En qué momento Francisco Colmenero se da cuenta de que su vocación Es justamente el mundo de la voz? Pues fue hace muchísimos años realmente Fue cuando se trajo el doblaje de Disney a México Que fue la primera película que ya se dobló aquí Fue Cenicienta La primera película fue Cenicienta La primera que se dobló en México Porque el señor Edmundo Santos trabajaba allá en el estudio Disney Haciendo las películas que salían allá Pero cuando llegó Cenicienta decidieron venirse a México A empezar el doblaje aquí ¿Estamos hablando de más o menos qué año? 1950 1950 ¿1950? 1949-50 Ok Entonces resulta que el señor Edmundo Santos estaba casado con una hermana mía Ok Era mi cuñado Entonces cuando vinieron ya para acá Ellos estuvieron viviendo en Los Ángeles mucho tiempo Porque ahí era el trabajo de Edmundo Pero se vinieron para acá Y Edmundo no le gustaba andar solo Yo tenía, era un adolescente en ese entonces Y Edmundo me jalaba y me llevaba con él Y pues me llevó a ver lo que fue las pruebas para encontrar la voz de Cenicienta Que se hicieron en XCW Que fue donde surgió Evangelina Elizondo Ok Para la voz de Cenicienta Y después todavía también tuve la oportunidad de ver lo que ya era el doblaje En los estudios Churubusco la grabación de Cenicienta Ok Pero en ese entonces el Disney producía una película al año Nada más que una película al año porque las hacían a mano Se tomaba mucho tiempo, claro Cuando se dibujaba literalmente en papel Cuadro por cuadro Cuadro por cuadro, claro Tremendo Entonces venía una película al año Entonces pues vi eso Ya me di cuenta de que era Y pues sí me interesó mucho Pero no había oportunidad todavía de trabajar Yo terminé de estudiar Me fui a trabajar en otras cosas Y en el 1954 que regresé yo De estar trabajando fuera de México Y regresé Pues regresé con buen dinero en la bolsa Y dije a ver A ver qué voy a hacer Y resultó que esa misma tarde que yo llegué Me habló Edmundo Santos y me dijo Vamos a empezar a hacer doblaje para televisión Va a haber mucho trabajo Vente a trabajar conmigo Entonces fui Y en principio estuve trabajando en lo que es producción Estuve manejando lo que Recibir las películas Entregárselas a los directores Manejar toda la producción del doblaje Ok Y este Pero ahí había una directora del estudio Era Estrellita Díaz Me empezó a jalar a la actuación Me dijo Tú tienes buena voz Ven Y empecé Como empezamos todos en doblaje Con papelitos chiquitos Pequeñas intervenciones Pequeñas intervenciones Y así fui caminando Hasta que un día uno Otro de los directores de esa compañía Me dijo Me va usted a hacer un estelar Dice ¿Qué? Si estoy haciendo cositas chiquitas Pero pues me dijo No, es que le va muy bien el papel Y lo va usted a hacer Pues a ver a cómo nos sale Y era una historia Un cuento del emperador Del traje nuevo del emperador Que unos vivales van y le enseñan unas telas Según ellos Porque no le enseñan nada Nunca Son etéreas Por eso no Que nadie las podía ver Solo la gente inteligente Entonces según esto Visten al emperador Y lo mandan a la calle encuerado Sí, sí, sí Ese era el cuento Entonces yo hice al emperador Y pues fue mi interés estelar Y ya de ahí Pues ya me seguí Me seguí Me seguí Y empecé a seguir actuando En distintas cosas Tuve papeles en En las distintas series Y este Y por desgracia En el 59 Murió Estrellita Y entonces Edmundo me dijo Tú te quedas con las series que tenía Estrellita Y ponte a dirigir Entonces empecé a dirigir en el 59 Y a traducir Porque ahí En esa compañía Edmundo Santos Exigía que el director Hiciera la traducción De su película Para que no hubiera cuentos De que el script venía muy mal Claro, claro Entonces había que escribir El director tenía la responsabilidad De escribir literalmente Traducir Traducir y adaptar Porque realmente El chiste del doblaje Es que no traduzcas literal Tienes que adaptar O sea, tienes que entender el inglés Ya que sabes de qué se trata Ponerlo en español Y buscar el sincronismo Y todo Claro, sí La adaptación Entonces pues ahí empecé Ya en todas las ramas De lo que es el doblaje Empecé a dirigir Y después ya pasé A otra compañía Y además de lo de Disney Así hay otras cosas Como Trabajé para Hanna Barbera Para Warner Brothers Entonces ahí fui Acumulando personajes Es decir No solamente de Disney Sino de distintas compañías De animación Sí Y emblemáticas Algunas de las series Por ejemplo Hanna Barbera Hanna Barbera tenía muy buenas cosas Y Warner Brothers también Desde luego Sí, por supuesto Warner Brothers presenta Fantasías animadas De ayer y hoy Sobre todo, por ejemplo Warner Brothers Cuando vino la película aquella De Michael Jordan De Space Jam Space Jam, claro Yo la dirigí Y ahí tuvimos que hacer pruebas Para Warner Brothers Pidió pruebas De todos los personajes Aunque aquí ya los habíamos Estado haciendo Y Arturo Mercado Precisamente hacía varios Hacía a Bugs Bunny Hacía Al ratoncito Correlonas Spide González Y ahí hacía incluso Al pato Lucas Y tenía varios personajes De Warner Brothers Arturo Pero en esas pruebas Nomás se quedó Con Spidey González Creo Y yo me quedé Con el pato Lucas Muy gracioso Hay que burlarse del pato Ok Entonces acumulé El pato Lucas A mi historia Un personaje más En su repertó Uno más Porque así lo aceptó Warner Brothers Y entonces en esa película De Space Jam Yo ya hice al pato Lucas Pero también tuve oportunidad De hacer a Scooby-Doo A Huckleberry Hound A una bola de personajes Que van saliendo Y pues los voy haciendo Después por ejemplo también Lo de los pica piedra Claro Resultó que murió Julio Lucena Que hacía Pablo Mármol Y ese tipo de voz Yo se lo había puesto A Julio En distintos personajes Que había trabajado conmigo Usted dirigió A Julio Lucena Sí Yo dirigí a Julio Muchas veces La emblemática voz De Don Gato también Sí Don Gato La única voz Que creo que se hizo En serie animada Sí Sí Porque después Hace unos dos o cuatro años Se hizo una película De Don Gato Y pues hubo que buscar Un nuevo Don Gato Imposible Sí, no Pero en la serie de televisión Pero la serie La hizo toda Julio Entonces así Él la hizo toda la serie Y él hacía también A Pablo Mármol Él hacía Pablo Mármol En los Picapiedra Entonces como los Picapiedra Sí siguieron Viniendo Pues hubo que Que suplirlo Entonces también Me quedé con Pablo Mármol Porque Pues yo le ponía Esa voz a Julio Entonces Este Me fue fácil Limitarlo Ya estamos en Navidad De nuevo ¿Eh, Pedro? Oye Miren esos juguetes Oye Los niños de hoy No saben apreciar Lo que tienen Y Y empezar Con Con eso Y Arturo Hacía Arturo Mercado Hacía Al Al otro A Pedro A Pedro Claro Después de Del Tata Que también lo hizo Mucho tiempo Lo hizo mucho tiempo Y el Tata Todavía estaba aquí Pero Pero este No le interesaba Ya se había metido Mucho a televisión Y Ya nos contó Arturo Que estaba Ya tenía mucho trabajo Y estaba saliendo Y entonces Arturo entró Y nos Nos quedamos los dos En la pareja Para hacer a los Picapiedra Entonces Ahí se van acumulando Personajes Y personas Y una gran cantidad Por cierto De personas No sé si En algún momento Usted ha tenido La curiosidad De cuántos personajes No Es que es tan difícil Para mí es muy difícil Porque Este Mi nieto Es el que ha juntado Aquí y allá Y allá Y ha juntado Ha recopilado Un montón de personajes Que cuando me pregunta Y este No me acuerdo Llega un momento En el que dice No Cuando hiciste este No me acuerdo Entonces Ya Él siempre me dice Si ya sé Que me vas a decir No me acuerdo Son tantos Y tantos años Son muchos Y muchos años Digo Ya son más de 60 años Haciendo esto Justamente 60 Más de 60 Más de 60 Desde el 54 Para acá Son 64 años Y de forma Ininterrumpida De forma Ininterrumpida Totalmente En algún momento De su carrera Don Francisco ¿Sintió algo Como que Ah Creo que mejor Me voy a dedicar A otra cosa O que Algo lo desanimara De este oficio O desde el principio Usted dijo Yo estoy hecho para eso Aquí me voy a quedar El resto de mi vida No, no, no La muestra está En que sigo trabajando Sí, no, por supuesto Sigo trabajando A plenitud En el doblaje Estoy dirigiendo Varias series De Disney Y actuando Y todo Sigo en lo Sigo en lo mismo O sea Nunca hubo un momento De duda Decir Las narraciones De Disney Sí, pues sí Entonces mi voz La han identificado Sobre todo En Sudamérica La han identificado Como la voz de Disney Y ellos me llaman Y me dicen Es que queremos La voz de Disney Para esta campaña Me imagino que Se han hecho Campañas importantes Para Argentina Para Perú Para Chile También por ahí Para Chile También, sí En su faceta De locución Entonces Básicamente Es como hacer La voz de algunos De sus personajes Sí, en cierto punto A veces crear Digo, hubo una Una cosa que hicimos Durante varios años De El mayordomo aquel De Tang Ah, claro, claro Que decía No, se lo merece Una campaña Muy, muy, muy Memorable Por cierto De publicidad Ted, y no hay fruta Ahora su prima Por eso siempre Tengo Tang De naranja Mango Y durazno Quiero más Me voy de vacaciones No se lo merece Tang El único con el gran sabor A frutas Entonces yo hice Al mayordomo ese Entonces También se ha hecho La voz del mayordomo Mi patrón Y esto Y el otro Que es Pues eso lo crié Para Para el Claro Para esa Para lo de Tang Para esa campaña Para esa campaña Y este Y pues También ese Ese De repente Es muy Fructífero En los En los Contestones Que se hacen Para Ah, claro Para los Para los teléfonos Los celulares Pues ahí he hecho Mucho de cosas Con el mayordomo ¿No? También También en Con Coca-Cola La marca de referencia Pues fui el abuelo El abuelo De Coca-Cola Y el Santa Claus De Coca-Cola Querido amigo Necesito tu ayuda Para repartir El espíritu navideño Esto es lo que quiero Esta Navidad Claro Durante muchos años Esa Esa combinación Y esa Esa combinación De facetas Entre el doblaje La locución comercial Y la dirección Que era De lo que yo quería Preguntarle ¿Qué es lo más difícil Para un director Cuando se encuentra En el día a día Con personas Que a lo mejor No sé Actualmente supongo Que llevan un proceso De selección Muy específico ¿Pero qué es lo más difícil De dirigir? Pues quizás sea Con concretar Los repartos Conseguir a la gente El casting El casting Sí Que no Realmente Hacemos castings Para las películas Importantes Por ejemplo Para una película De cines Y se hace casting Incluso también El cliente Pide El casting Para mandar Tiene uno que mandarle Tres, cuatro voces Para que escojan Y autoricen las voces Pero en lo demás En las series Pues realmente Es el director El que escoge A su Elenco Sí Y es cosa Precisamente De conocer A todos los elementos Disponibles Y encontrar Que puedan Que puedan En ese periodo En donde se está Leciendo la serie Puedan estar disponibles Porque La realidad Es que muchos De los actores Sobre todo Los que son Muy buenos En el doblaje Pues tienen mucho trabajo Entonces es Uno puede hacer Un reparto ideal Pero de repente Se encuentra Que dos o tres No van a poder Entonces hay que pensar En otro Entonces yo creo Que el armar Un bonito reparto Es lo difícil Digamos Lo más difícil Claro La grabación Y el llevar esto Y tener el control De cómo se va a contestar Qué dijo el anterior Porque ahora Como ya grabamos De actor Solito Entonces el director Tiene la responsabilidad De saber Cómo está el tono Del anterior Para saber Cómo le va a contestar Entonces ya crece La responsabilidad Del director Pero Pero te digo Los repartos Por ejemplo En el Rey León Hice un reparto Magnífico Totalmente A mi gusto En En este Mary Poppins Que es la Cereja de mi pastel Ok Este También conseguí Un reparto Perfecto De lujo Y La Bella y la Bestia También son Mis tres Máximas películas De cine Que hice Son Las que más cariño Y quizás más Sí Las que más cariño Y las que Que pues Me gustaron mucho Y todavía Las veo De vez en cuando Y veo que Pues no No lo hice tan mal Y da gusto Volver a ver Su trabajo Y decir Sí 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 Me imagino Entonces a ver Son Mary Poppins Mary Poppins Sí Que maneje Las canciones Y todo ¿En qué año fue Aproximadamente? Eso debe haber sido Por Por los setentas O algo así Setenta Ocho Toda la musicalización También se hicieron Todas las canciones Claro Ok Y la que sigue fue El La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia El Rey León Ok Esas tres Digamos que son las Esas tres son Las películas emblemáticas Su sello Ajá Ok Exacto La marca de la casa Exacto Y actualmente Sabemos que sigue dirigiendo Y pues nos consta Y que sus tiempos son Pues muy ocupados En este oficio ¿Cómo es Para la gente Que nunca lo ha visto En acción ¿Cómo es un día a día En el estudio Con Francisco Colmenero? Usted llega al estudio Revisa sus materiales Ya está esperando el casting Previamente revisa las series ¿Cómo funciona? Tienes que preparar Lo que vas a hacer O sea Tienes que ver Ver el episodio Este Ver los que son Personajes fijos Que están en la serie Sí Colocarlos Y luego ver los que están extra Y buscar El 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 Actor adecuado Para esos papeles extra Bien Y este Y pasar un llamado Para que en la compañía Lo Lo hagan Y ya Este En la noche Ellos te mandan El 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 llamado Ya Ya terminado Para el día siguiente Entonces Ya tú puedes ver Que Que Se va a hacer Ya que horas Empieza Y todo Entonces Ya con eso Ya llegas al estudio Y pues Empiezas a trabajar Punto D Gracias por ver el video.